¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como todos los días, iniciamos nuestros primeros 60 minutos informativos aquí por el 11TV con Noticiero 11. Estamos hasta las 14 con las informaciones destacadas. Y un tema que todavía genera algunas inquietudes por parte de los puesteros, básicamente, es lo que ha pasado en el mercado San Miguel. El Intendente Emiliano Durán realizó unas declaraciones. Primicia para el 11TV, anunciando que se va a realizar un nuevo mercado en el mismo lugar donde estaba, una vez que concluyan las tareas de limpieza que se están realizando aún después del incendio que se originó allí en el lugar. Según el anuncio del Intendente, la obra se va a realizar de manera conjunta entre la municipalidad y la provincia. Mientras tanto, hasta las fiestas va a quedar abierto de manera parcial el mercado, como funciona por estos días. Luego se va a alquilar y acondicionará un local céntrico para que funcione de manera provisoria hasta que esté terminada la obra del nuevo mercado San Miguel. La primera tarea fue de limpieza, de verificación de seguridad, eso ya se hizo, se consultó con bomberos de la policía, con ingenieros, etcétera, todo eso está hecho. Ahí se va a hacer un nuevo mercado. Pero en el medio hay que ponerse al lado de los trabajadores que han perdido todo y parcialmente ahora, temporalmente, se reabre hasta después de las fiestas, pasan las fiestas, se va a adecuar un lugar céntrico que puedan entrar todos, que vamos a provisoriamente alquilar para que siga trabajando la gente para que no pierda su fuente de ingreso. Y conjuntamente con provincia, trabajando con provincia, trabajando con la gente del mercado, vamos a hacer un nuevo mercado. Va a ser un lindo proyecto para la ciudad, un proyecto necesario. Vamos a aprovechar esta oportunidad para dar a la ciudad el mercado que se merece. ¿Van a reconstruirlo todo o la parte que se incendió simplemente? Es un nuevo mercado entero. Bueno, así lo anunciaba el Intendente, un nuevo mercado San Miguel que va a ser reconstruido, una obra que va a tener justamente la posibilidad de brindar a todos los puesteros una manera distinta de trabajar. En el mientras tanto, ya el mercado está funcionando, pero parcialmente. Esta noticia, ¿cómo habrá sido recibida entre todos los puesteros y también los propios clientes del mercado? Estamos allí en el lugar. Gonzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen viernes para todos, para toda la audiencia también. Lo escuchamos recién al Intendente Emiliano Durán confirmando, ¿no? La reconstrucción, en este caso, del mercado San Miguel. Algo que ya se preveía, pero bueno, escuchar la confirmación, obviamente, que veremos la reacción de los trabajadores. Recordarás, Emi, hace algunos días nada más estuvimos aquí, recorrimos la parte menor, en este caso, que pudo finalmente abrir sus puertas de forma parcial y el anuncio, ¿no?, que tiene que ver con lo que decía Durán de el trabajo de forma parcial, como se está haciendo hasta después de las fiestas. Claro. Y, obviamente, entender también que luego de las mismas, donde se espera muchísima gente, se dará justamente el comienzo de la reconstrucción, algo esperado. Pero, si no escuché mal, el Intendente dijo que también es una oportunidad, ¿no?, y tiene que ver con eso, con el hecho de poder generar un mercado que quizás le llegue esas renovaciones que hace tiempo estaba esperando. Allí vemos, en este caso, a los puesteros del mercado San Miguel, apostado sobre Avenida San Martín. Bien lo veíamos y lo notábamos hace algunos días nada más, que están trabajando aquí, con permiso de la municipalidad, y tiene que ver con la actualidad, obviamente. ¿Te molesta un segundito? ¿Puede ser? Amigo, un segundito. ¿Te molestamos? Bueno, vamos a ver de hablar con algún trabajador. ¿Te molestamos un segundito? Puede ser. Solamente preguntarte cómo vienen las ventas. Si querés, no te filmamos, no hay ningún problema. Está bien, está bien. Bueno, no se anima a hablar. Ay, qué difícil que está. A dar testimonio en cámara. Sí, sí, una situación compleja. Amigo, te pregunto, un segundito nada más. ¿Cómo vienen las ventas después de lo que ha sucedido? Va a estar en marcha un poquito. Algo se ve. ¿Dónde estaba tu puesto anteriormente? Aquí, en la parte de adelante. No, gracias a Dios, no afecta nada. No se, no llegó el fuego hasta allí, pero de todas formas tenés que vender acá afuera. Pues sí, porque no tengo luz todavía. El intendente hace algunos minutos dijo que hasta después de la fiesta se van a mantener acá y después se va a dar la reconstrucción. ¿Qué opinás? Y después de la fiesta, sí, así, en enero. ¿Y qué opinás? Porque, bueno, se entiende que viene mucha gente también. Yo voy a... Me sentamos mal aquí. La idea es que lo antes posible pasen a otro lugar. Sí, creo que ya lo habilitaba, parte mía. Me falta poner el luz, nomás, así que ya es más transparente. ¿Y en cuanto a mercadería, cómo hiciste? Lo que tenés acá, ¿qué es lo que pudiste rescatar desde el local? No, en el local no llegó nada. ¿Pero lo sacaste hacia la calle? Hacia la calle, sí. No, mucho, poquito. ¿Y qué piensan tus compañeros que por ahí estuvieron afectados de esta situación provisoria? Bueno, que están mal. En la mayoría estamos mal, porque la mayoría perdió mucha mercadería, mucha plata, perdió mucho. ¿Es cómodo estar acá o ante la nada deciden, obviamente, aprovechando? Sí, ahí es incómodo. Estaba todo el día aquí parado, y ahí dispara el baño. Ahora es un tema el tema del baño y demás. ¿Cómo hacen con eso? ¿Tienen habilitado acá adentro del mercado? Sí, sí. Ahí también los baños. ¿Y adentro siguen trabajando? Sí. No, adentro, por poner la luz, por entrar habilitado, para acomodar. No, gracias. Claro, Gonzo, escuchábamos recién el testimonio. Si bien es cierto, a este puestero no se le afectó el local, lo que pasa es que él todavía no tiene luz como para poder seguir ocupando el lugar que ocupaba adentro del mercado. Y una situación que más allá de que lo favorece, porque se trata de que no pierdan el sustento diario que tienen a través de los puestos, bueno, es complicado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también las inclemencias del tiempo, cómo se les complica un día de lluvia o un día de extremo calor en esta época. Fíjate, Emi, la imagen de estos momentos nada más, que tiene que ver con el tránsito de la gente en la vereda. Claro, también, claro. Imaginalo, imaginalo dentro de 15, 20 días. Sí, para las fiestas. Con la vorágine de las fiestas. Claro, es muy complicado. Va a ser realmente complejo. A ver, acá hay que buscar un punto medio. Sí. Se entiende la desesperación, fue algo que nadie se esperaba, lógico, y tiene este lugar para poder seguir comercializando. Pero a la vez también es un lugar incómodo y que aquel que conoce el centro salteño en época de fiestas sabe que se puede todavía complicar todavía un poco más, pero bueno. Pero bueno, es una forma de brindarle solución a las personas que se han visto afectadas por el incendio, que no pierdan la posibilidad de vender sus productos, algunos que quizás, bueno, no pueden permanecer mucho tiempo sin salir a la venta. Es una manera de ayudar a estas personas que le están pasando mal. Y bueno, es provisorio. Se sabe que esto en algún momento va a terminar. A ver, aprovechamos. Señora, un minutito nada más. ¿Cómo vienen las ventas después de lo que ha pasado, después del incendio? Y las ventas no son lo mismo que cuando estábamos adentro. Las ventas bajaron un montón. Te cuesta vender porque la situación y la incomodidad de estar acá bajo el sol, joder, tema con el viento, la sombrilla, los días que llueven. ¿Tu negocio fue uno de los afectados por el incendio parcialmente? Se quemó todo. Ah, directo. Tuviste que reponer toda la mercadería. No, no es mío, es de mi jefa. Yo trabajo para una señora. O sea, es también lo que te afecta. El que se hubiera quemado, quedaron varias personas sin trabajo, un montón de cosas. Y se le quemó todo. Quedó todo, todo. Pérdidas totales. El intendente hace un rato dijo que hasta después de las fiestas van a permanecer acá. ¿Cómo te imaginas el panorama, entendiendo que, bueno, venía San Martín, es muy transitada en esa época? Es lo peor, va a ser lo peor, porque sabemos y entendemos y estamos conscientes de que hay mucho robo. Porque vos te podés atender acá, te de cuidar acá y fuiste. ¿Ya les ha pasado por detectar a alguien que quiso llevarse a algo? ¿Entre ustedes tratan de cuidarse, estimo? Sí, entre todos se mira, a veces se cuida, porque hay personas, bueno, les necesitan ir al baño y te dicen, míramelo, y vos tenés que mirar el negocio de la señora que está al lado, mirar el tuyo, y te cuesta, te cuesta un montón. ¿Y cómo imaginan eso que decíamos recién, dentro de 10, 15 días, ya se ve bastante afectada la avenida San Martín y estamos lejos de las fiestas? ¿Cómo imaginan un veintitantos ya desde diciembre? Va a ser lo peor, va a ser lo peor que hay, porque si te fijás en la otra cuadra están arreglando los colectivos, los vehículos que se paran, eso va a ser un caos. ¿Trabajando en qué horario trabajan acá afuera? Sí, y estamos haciendo horario corrido, igual, en realidad lo que tratan de hacer es tratar de seguir y ayudar a las mismas personas con las que estaban trabajando. ¿Y el salteño se ha solidarizado en este caso con la situación? ¿Viene, compra, también trata de acercarse? Sí, muchas personas, mayormente son las personas del interior y los turistas que vienen y te dicen, no, sí, ya vas a recuperar, te compran las cosas. Y se trata de sacar lo que se puede. No, por favor. Espectacular, allí la palabra, el testimonio de una de las puesteras que comentaba la realidad. Y que tiene que ver con algo que va a suceder inevitablemente, no es en contra de nadie ni a favor de nadie, simplemente que en algunos días, obviamente, la situación va a ser un poquito más compleja por las fiestas, ¿no? Que están aquí nomás, sobre todo con la confirmación de hace un rato nada más del intendente Minero Durán, que tiene que ver con esto de comenzar con los trabajos luego de las fiestas. Otra cosa que también se entiende, ¿no? Porque sería incómodo iniciar ahora, en un momento realmente complejo para los trabajadores. Pero fíjate, la imagen habla por sí sola. Le damos a Pera, Sergio, con la cámara que muestre también la parada de colectivo. Aparte, acá al lado tenemos, Emi, una carnicería que vende con precios populares y genera que, obviamente, la fila que se da en este caso de la gente que se acerca constantemente buscando ofertas genere también, obviamente, una fila que estorba, de alguna manera, a los trabajadores. Bueno, evidentemente, es una de las arterias más transitadas a nivel peatonal, a nivel vehicular, Avenida San Martín. Pero, bueno, si queremos ver un poquito el vaso medio lleno, esta situación que están viviendo hoy los puesteros se extendería hasta el último día de diciembre. Y, de acuerdo a lo que ha anunciado el intendente, después van a ser trasladados a un lugar, a otro local, donde puedan estar todos los puesteros en mejores condiciones, hasta tanto se reconstruya el mercado. Así que, bueno, no es tanto, pero, sin embargo, va a ser una tarea un poquito complicada hasta que pasen las fiestas de fin de año. A modo cierre, vamos a llegar hasta un poquito más cerca de la esquina para mostrar el resto de las paradas de colectivos. Digo, no es nada nuevo para aquellos que transitan por Avenida San Martín, pero esta vereda se ha vuelto realmente compleja, decimos, entre los comercios que ya estaban de antes, entre los trabajadores. Igual, es una situación rara, ¿no? Porque también tienen la chance de trabajar, pero, bueno, no pueden hacerlo de la mejor manera. Y habrá que ver qué sucede y seguramente tengamos un móvil en esos días, cuando comiencen las ventas ya más fuertes, los días fuertes de Navidad, sobre todo la última semana, me animo a decir, los últimos días también, en torno a la situación de las ventas. Guarda con nuestro camarón, por favor, ahí el colectivo. Ahí está. Parte del color del centro. EMI y tiene que ver con este lugar provisorio que tienen los puesteros y, bueno, obviamente que esperan que la reconstrucción del mercado, que reiteramos, dijo Durán, que es en la provincia, se espera que sea. Bueno, tenemos algunos problemitas con el móvil, pero, en definitiva, ya escuchamos las opiniones o las posturas de algunos de los puesteros. Esto es lo que está pasando en la cuadra del mercado San Miguel. Así que, bueno, Gonzo, vamos a seguir de cerca este tema seguramente y en los próximos días estaremos con otro móvil allí desde el mercado, ya quizás más cerca de las fiestas de fin de año. Seguramente estaremos atentos y aquí seguiremos, obviamente, con la actividad de los trabajadores que no quieren perder la chance, obviamente, de trabajar, pero que esperan también con ansia la reconstrucción de un nuevo lugar. Perfecto, Gonzo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer. Igualmente. Bueno, seguimos hablando de temas municipales.